Música Me parece que tiene una fuerza enorme que se haya dado este convenio entre el Instituto Cultural y el Ministerio de Trabajo para garantizar el acceso a los bienes culturales de los trabajadores y las trabajadoras pero yo creo que tiene un plus cuando esto además se hace de la mano de las organizaciones sindicales y la idea es que a cada trabajador, trabajadora que en este contexto veranee en esta hermosa ciudadana del Plata bueno, tenga el acceso gratuito a obras de excelencia Y ahora invitamos a Roberto Barabel a tomar la palabra Agradecerles esta iniciativa porque es muy importante para nuestros afiliados y afiliadas Es un orgullo estar sentado con compañeras y compañeros, hermanos de clase hoy que es lo más importante, la unidad de la clase trabajadora y que todos juntos podamos trabajar en beneficio de los derechos de nuestros compañeros y de nuestras compañeras ¡Gracias!